Vamos a ver cómo se realiza algo que es muy sencillo y es bastante interesante hacerlo cuando tienes un MSXVR o MSXVR Pocket y es crearse el usuario de Messenger. Lo vamos a hacer en este caso en el MSXVR, pero el proceso sería idéntico en una MSXVR Pocket ya que el sistema es el mismo. Las aplicaciones son las mismas. Messenger es una aplicación MSXVR que se usa para comunicar a los diferentes usuarios de MSXVR. Cuando la utilicemos necesitamos crearnos un usuario, pero ese usuario se usa para más cosas también. Ese usuario se usa, por ejemplo, en la MSXVR Store para regalar juegos. Tienes una opción que es regalar, entonces tú aquí te preguntaría a quién quieres regalárselo y tienes que indicar UUID o Messenger, o sea, nick de Messenger. Claro, la UUID es un número muy largo que no vas a memorizar. Lo más fácil es el nick de Messenger. Aquí incluso puedes, si te imaginas cuál es, pues puedes verificarlo. En caso de que no exista, te lo advertirá y en caso de que ya tenga el juego, también te lo advertirá. Otra de las cosas que necesitamos en el nick es de Messenger transferir la propiedad de un juego. Tú puedes transferir la propiedad de tus juegos ya comprados a otros usuarios o a ti mismo si tienes más de MSXVR o MSXVR y MSXVR Pocket. Lo mismo, te pide UUID o el nick de Messenger. Entonces, pues necesitarías también tenerlo. Vamos a ir a crear el nick de Messenger. Abriríamos Messenger y la primera vez nos va a decir que no hay ningún usuario. Vamos a Vale y te dice que hay un nuevo registro, que hagamos un nuevo registro. A mí, yo ya he tenido usuario y lo ha memorizado mi nick. Puedo cambiarlo ahora mismo. Aquí pondríamos el nick que queremos poner. Aquí el email es obligatorio. Aquí el nombre real es opcional. Lo puedes poner o no poner. Y aquí un avatar, el que tú consideres de los que hay aquí o usar uno definido por ti, que lo que haríamos es buscar, o sea, te iría al explorador para buscar archivos de imágenes. Vale, en este caso vamos a poner el 1, por ejemplo. Aquí voy a poner mi email. Y aquí mi nombre, que como digo es opcional. Vamos a registrar. Y ya lo tendríamos registrado. Ya tendríamos el usuario creado de Messenger. En este caso el mío. Y con este nick que tenemos aquí, lo podríamos usar para transferir juegos o regalar juegos. Vamos a ver. Adiós. Gracias.